hola amigos vamos a aprender a dibujar a cj de friday night punk este modo es un cantante entonces vamos a empezar como siempre vamos por el pelo por la parte superior es bastante cool es parte de un grupo musical y tiene una compañera que se llama ruby si ustedes quieren comenten si quieren que dibuja también a ruby a la patilla vamos con la orejita la parte del mentón vamos a continuar con la cara muy muy redonda hasta esta parte vamos a hacer los ojos son bastante grandes ocupan la mitad de la cara esta parte la delineamos esta parte es la ceja una más pequeña y el otro lo hacemos más grande y 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 vamos a pintar de negro y este abajo también de esta manera hacemos la otra pupila hacemos lo mismo pintamos la parte de encima de color negro y hacemos una pequeña bolita y con la boca y la nariz y justo debajo del ojo izquierdo la boca lo estemos sonriendo tenemos tres pequeñas líneas en los dientes ya tenemos lo que es la cara ya tenemos lo que es la cara ya tenemos el pequeñino una pelita de pelo tenemos con la ropa vamos a hacer el un saco que él tiene bastante cool y en el brazo derecho le vamos a hacer el micrófono y y y y van a un concierto y 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 entonces los reta a un duelo. Después de una gran batalla, en la primera canción Boyken logra vencer a CJ. Y en ese momento llega Rubi, la niña de la que les había hablado anteriormente, que es la compañera de CJ en el grupo que ellos tienen. Y ya ella es bastante tímida. Entonces CJ le dice que se va a enfrentar con Boyken. Entonces ella acepta el reto. Y Boyken como siempre logra derrotarla. Entonces CJ se une a Rubi y se enfrentan los dos contra Boyken, pero entonces Boyken dice que dos contra uno, pues no es algo leal. Ahora no es algo ilegal. Y se une a Boyken. Y los dos, las dos parejas se enfrentan. Al final pues sabemos quién logra ganar. Boyken y Kirken termina a ganar. Y el pie derecho. Y los tenis. Todos estos detalles en los tenis, los cortones, los rayitos. Vamos con el pie izquierdo. Comenten si ustedes ya conocían a CJ, ya jugaron ese mod, que tal les pareció, y que otros personajes quieren que dibujen en el próximo video, otros personajes más para nuestra gran colección de Friday Night King, tiene una colección que supera ya, creo que ya supera los 70 dibujos, al final del video les dejo la lista de reproducción con todos los dibujos que he hecho de Friday Night King, vamos a hacer la mano izquierda que la tiene empuñada, de esa manera le damos tres rayitos, tiene cuatro dedos, vamos a empezar a pintar ahora sí, para pintar el pelo voy a utilizar un color gris oscuro para hacer un brillo que tiene en la parte superior, en esta parte, vamos a linear donde vamos a pintar primero, y vamos a pintar, como pueden ver ya pinté el brillo que tiene aquí, antes de pintar el pelo voy a pintar los ojos con un color azul celeste, tiene unos ojos azul claro, muy bonitos, y la cara como siempre la voy a pintar con un color beige, voy a pintar primero, rápidamente, y este se pinte la cara, ahora las manos también las vamos a pintar con este mismo color, espero les guste, digo amigos, si les gusta como está quedando el dibujo, recuerden darle un gran me gusta, un gran like, suscribirse al canal, y activar la campanita, para que no se pierdan ningún video, que subo todos los días, recuerden que me encuentran en todas las redes, como Dibu Pablo, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Tik Tok, y subo todos los dibujos, las imágenes, de los dibujos que hago, y también pueden enviar ustedes sus dibujos, bueno, voy a continuar pintando el micrófono, con un gris oscuro, como siempre voy a pintar, acabo de ver un detalle que me faltaba ahí, en la parte inferior del micrófono, y también lo voy a pintar con un gris oscuro, repasado rápidamente, y voy a hacerle una sombra con color negro, de este lado, de manera muy suave, y ahorita si voy a continuar pintando el pelo de color negro, vamos a pintar todos los bordes, como pueden ver, ya pinté todos los bordes de pelo, ahora si vamos a pintar mucho más fácil, les recuerdo mi segundo canal, Dibu Pablo Funko Pod, ahí hago también dibujos de Friday Night Funkin, versión Funko Pod, comenten que si quieren que haga ACJ en la versión Funko Pod, ya le doy unas capas al pelo, con el color negro, ahora el saco también vamos a pintar, lo de color negro, vamos a pintar estos detalles del color negro, espero que ustedes lo dibujen en sus casas, y lo pongan en su colección de Friday Night Funkin, lo peguen en la pared o lo guarden en su carpeta de dibujos, y esta, la vamos a pintar con un color azul, azul claro, esto miren que bonito nos está quedando, ahora el resto del saco lo vamos a pintar de color negro, ya casi terminamos Dibu amigos, esto ya pinté el saco, ahora vamos a pintar las piernas, las piernas también las vamos a pintar de color negro, esto ya pinté las piernas, ahora vamos a pintar los detalles de los tenis, para eso voy a utilizar un color gris plateado, entonces pueden utilizar un gris claro también, para pintar estos detalles, estos también, hasta por último voy a hacer unas pequeñas sombras en la piel, aquí en las manos, en la cara, aquí al lado de la oreja también, entonces voy a utilizar un color rosado más oscuro, y eso lo voy a hacer nueve veces, se alcanza a notar un poquito, también aquí en la otra mano, en la cara, aquí al lado de la oreja también, y aquí debajo de la sombra del pelo, si no tienen un rosado un poquito más oscuro, pues entonces pueden utilizar el color negro, y hacerle una sombra muy, muy suave, recuerden darle unas dos o tres capas al dibujo, yo cuando termine el video, le voy a dar una tercera capa final, para que quede bien bonito la foto para Instagram, esto Dibu amigos, hemos terminado, espero les haya gustado, nos vemos en un próximo video, Bye Dibu amigos.